ADN Boricua ADN Boricua Con un ADN eminentemente musical que viene de madre y padre, el maestro Henry Hutchinson ha cincelado una esplendorosa trayectoria como concertino de nuestra orquesta sinfónica. Conversamos con él y con el maestro pianista Michael Lewin. ¿Qué es lo que se llama José Ramos Santana? You know, I have very deep connections with some of the great musicians here in Puerto Rico. When I began Juilliard, one of my best friends, starting with me, was José Ramos Santana, Kiko, and we were great friends. And I remember one of the first concerts that I ever heard was Henry playing Junto de Guillermo Figueroa, the Prokofiev Sonora, para dos violines, and it was fantastic. I didn't know them, but I thought, whoa, these guys are fantastic guys. And you know, very often life is a circle, and then of course we all play together in the future. La música es una manera de vivir, es una manera de existir. Las artes son maneras de existir en este mundo, y esa comunicación es muy estrecha. Se dice que la música es el arte más abstracto que hay, puesto que es intangible, no se puede palpar, no se puede tocar, no se puede ver. Y quizás es incomprensible como la música afecta a una relación de amigos, una relación con las personas que nos escuchan, mediante una cosa que es el sonido. Es mágico. Es muy íntimo. Algunas veces en los ensayos me preguntan muchísimo cómo ensayamos, si es cuestión de parar y empezar a hablar o discutir sobre un tema en particular. Y algunas veces no se usa la palabra. Algunas veces simplemente es parar, vamos a tomarlo aquí, y vamos a tocar, porque los dos entendemos cuál es la función de esa frase, y lo entendemos sin hablarlo. But chamber music, which I do the least of now in my current concert life, when I can do it with people that I love and that I feel muy simpatico and just almost telepathy, telepathic? Telequatic. Telepathic. Telepathic. Henry and I, we know, we can look at each other and we know, should it be, should we do something, should it be this, should it be that, we just know, or one word in a rehearsal, maybe it could move a little bit, bastante. You know, and then we know everything. And this is so, it's very, you can't have such perfect communication with words. Music is a language that transcends words. It's, 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 it's pure, it's true, and when, and there's something very special, very intimate, very fulfilling, very joyous, to play with people who are wonderful, and especially whom you also love. La música de cámara, es de cámara, es para un lugar como este, específicamente. Piano, magnífico. Entonces tenemos el instrumento adecuado, el piso de madera, los techos, las vigas, las paredes con el arte, todo esto conduce a una atmósfera que es de puro compartir exactamente como la música de cámara debe ser. Tocarla en un teatro de 2.000 o 3.000 personas no tiene más nunca la intimidad ni tampoco tiene el efecto que debería tener, pues se pierde eso que es para una cámara. Yo creo que nos encontramos en ese mundo de la amistad. Música, compartir, tiene que ver con el querer a la gente, tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con ser quienes somos, no es una cosa parte de uno. La música es una manera de vivir, no es simplemente de 8 a 4 y media de la tarde nos vamos a casa y se acabó. Las humanidades son así, es compartir lo más importante. Para mí es sumamente, es básico, es fundamental que cuando uno haga música uno tenga una buena relación con las personas que uno tiene. Si uno está en conflicto y está en pelea, entonces no sucede lo que tiene que hacer. La música tiene que crecer de la amistad y de las buenas intenciones. Michael, ¿qué piensas de eso? Yo siempre concuerdo con todo lo que Henry dice. Música, es la fundación de nuestra amistad. Música, es muy bueno. Música, es muy bueno. Escultor y performero, nacido en Lares y ya con una proyección artística internacional. Jorge Rito Cordero ha cosechado varios premios en reconocimiento a una obra que no acepta definiciones y que a la vez es elocuente, crónica del mundo en que vivimos. Música, es muy bueno. Yo empecé en las artes siempre, yo digo que el dibujo es como uno de estos primeros indicadores que te dice que hay algo como con esta magia que es plasmar una idea, que uno tiene un sentimiento. En la escuela pues ahí me di cuenta mientras crecía que la cuestión del dibujar era como un talento especial, como un dote que no todo el mundo tenía y entonces por eso siempre desarrollé la preocupación de atenderlo. Además de que tuve la bendición de que mi mamá era maestra y tenía esta conciencia de que los artistas tienen como una mente distinta y siempre me tenía materiales, témperas, papel y me dejaba que yo pues empleara tiempo en esta disciplina. En mi familia no hay artistas como tal, pero sí te puedo decir que en términos generacionales pues mis antepasados han venido trabajando, mi abuelo en lares hacía cuatro, mi papá también desde pequeño pues también hacía ródulos. Tenía este contacto con el arte en términos prácticos para sobrevivir. Cuando estaba en la Jai pues ahí me llegó el momento de determinar qué era lo que iba a hacer en mi vida. Honestamente yo tenía muchas ideas, me había relacionado con la mecánica, con la hojalatería, con otras cuestiones que son trabajos de taller que es lo que se hace en los barrios, que son mis primeros maestros, los hojalateros que tenía cerca, un taller de reparar botes y cuando entré en la escuela de artes plásticas me di cuenta que que ese tipo de disciplinas que estaban bien vinculadas con lo que es el arte, que Puerto Rico está lleno de artistas en todos los talleres, en todos los barrios, que son gente súper creativa y que las técnicas son las mismas, o sea que una vez estando en el taller de la escuela de artes plásticas me di cuenta que las herramientas son las mismas, pero que de por sí entonces ahora las iba a emplear de otra forma donde había pues más bien una idea que desarrollar, un concepto. Entonces por eso fue que me decidí por la escultura, porque trabajando en un taller de escultura, pues tú tienes esta posibilidad de desarrollar lo que es un dibujo o una idea, pero en el mundo físico de los objetos. La cuestión de la escultura, en el sentido de que yo trabajo proyectos que salen a la calle, es por esta idea de que la gente tenga un contacto directo con el arte, o sea cuando yo hago escultura para performance, construcciones como la cafecleta o la colesticleta, lo que estoy pensando es que el arte debe estar entre la gente y que no debe de haber esta distancia entre lo que es la cultura popular y que tampoco no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a un museo, ni esa orientación. Entonces ya que es así, pues entonces por qué no sacarlo a la calle y que esté entre la gente. Y por eso el performance más bien, porque mi idea del arte es como una experiencia de vida, y no como el arte de una idea de representar la vida, algo que está inerte en las paredes. Ahora mismo yo estoy trabajando otras propuestas escultóricas donde utilizo las patinetas rotas. Tengo una página en Facebook que se llama El Cementerio de las Patinetas. Nosotros recibimos patinetas mayormente de las industrias de marcas norteamericanas. Yo le llamo máscaras neotaínas a un tipo de construcción que hago, que son una máscara con una sola skate, una skate que se rompió, que está en desuso, pues yo la transformo, la corto con una caladora, la pura, la ensamblo con tornillos. Y entonces pues es una manera de nosotros desarrollar una serie de objetos íconos propios, de una cultura propia, en este caso haciendo alusión a los taínos, que son los últimos nativos libres. Y por eso es que le llamo máscaras neotaínas, porque es como una idea de que en Puerto Rico nosotros tengamos nuestra propia cultura. Ahora mismo veo que en Puerto Rico hay un montón de gente haciendo cosas bien nítidas, y a veces uno mira alrededor y siente que hay algo que falta, como algo que le gustaría que pasara, y pues me metí en la cabeza la idea de que lo que uno quiere ver, que no está ocurriendo, pues es porque te toca así hacerlo. Así que pues por lo menos desde el arte esa va a ser mi idea. Y no se retiren porque en breve regresamos con mucho más de ADN Boricua, porque esto es lo que somos. Este artesano de barriles y panderos descubrió su vocación luego de haberse dedicado profesionalmente a la ingeniería eléctrica y a la percusión, oficio que le permitió sumergirse de lleno en su pasión por los cueros y la madera. Marjorie Soe Negrón conversó con él. Cuando estamos en plena sandunguería, bailando al son de la bomba y la plena, lo menos que nos pasa por la mente es quién confecciona estos instrumentos que le dan tanto sabor y cadencia a nuestra música autóctona. Es por eso que visitamos el taller de un joven artesano que por pasión a esta música le ha dado un giro a su vida y se dedica a precisamente crear, desde la materia prima, en muchos casos centenaria, barriles y panderos. Jorge Martínez, de Panderos JN, nos abrió las puertas de su taller. Lo de los barriles de bomba y los panderos de plena empezó por un hobby. Primeramente, pues yo soy músico, empecé en el 2009, que fue mi primer instrumento que hice. De ahí, pues los compañeros músicos empezaron a pedir mi instrumento hasta que llegó una alta demanda que tuve que dar a la ingeniería. ¿Y ahora vives? Ahora estoy viviendo de esto, de artesanía. De la artesanía. Y con menos horas de trabajo. Eso es muy bueno. ¿Y eres evanista? ¿Tienes algún trasfondo en trabajo de madera? Realmente no. Inclusive yo detestaba la madera porque el hobby de mi papá era hacer gabinete. Él era técnico de refrigeración, el hobby de él era hacer gabinete y yo odiaba la cerrilla en casa. El olor a madera insoportable. No podía. Y ahora mismo, de verdad, me encanta. Me encanta. ¿Y eres músico? Sí. ¿Qué instrumento tocas? Percusión plena, barriles, todo lo que tenga que ver con percusión. ¿Cómo llega Jorge a la música? La primera persona que te hablé fue de mi papá de crianza, mi papá biológico, él es músico. Yo no me crié con él, pero aparentemente eso está en la sangre porque yo desde chiquito veía unas panderetas y salía corriendo y mami decía, se perdió pito, como me dicen a mí. Y él búscalo donde están las panderetas que él está allí. ¿Qué crees que es el éxito de los barriles que se hacen en Puerto Rico versus los que vienen importados? Bueno, primeramente, ahora mismo no hay compañías americanas como LP, ninguna compañía que está haciendo barriles. Hacen panderos, pero los panderos que puedes ver en tiendas son hechos en China. Por lo menos los artesanos puertorriqueños en los instrumentos nacionales son los mejores. Y la gente puede estar en Japón y va a mandar a buscarlos en Puerto Rico. Y precisamente mientras conversábamos con Jorge, su ayudante Josué trabajaba unos barriles que le habían encargado de la Universidad de Oregon, en los Estados Unidos. Estos barriles serían parte de un nuevo programa en el departamento de música de dicha universidad, que busca enseñar nuestros ritmos afrocaribeños. ¿Qué tipo de madera? ¿Qué tipo de cuero? Pues mira, en este caso, por ejemplo, este barril es el majo completo. Puede ver este, que este tiene majo, tiene cauda, tiene capa prieto, tiene espino rubial. Diferentes maderas, casi siempre son maderas puertorriqueñas, lo que se está usando comparadas en aserradero. Esta madera hace que cada pieza sea única. Se utiliza cafeillo, de 200 años, tachuelo, de 250, tabonuco, emajabuilla, pusillo, espino rubial, ortegón. Muchas de estas ya no existen y se consiguen en demoliciones de edificaciones antiguas. Y Jorge es el único artesano que trabaja las mismas, dándoles una nueva vida en la música. Yo entiendo en Estados Unidos muy buenos artesanos puertorriqueños, pero esto que tiene que ver con, no sé si es el feeling de que venga de Puerto Rico, hay personas que pueden tener un artesano al lado de su casa y lo mandan a buscarlo a Puerto Rico. ¿Será por la autenticidad? Sí, sí, puede ser por eso. Entre los grupos que destacan el trabajo de Jorge se encuentran tambullé, puya, plenalibre, plenéalo, pleneros del quinto olivo y viento de agua, a quien Martínez le creó especialmente un invento de doble pandero. Ahora mismo, como estoy, llevo muy poco tiempo los barriles, te puedo decir, llevo como dos años, me gustan los barriles, pero empecé con los panderos, los panderos me gustan mucho. ¿Cuál es la diferencia entre un requinto, un seguidor? Bien, para que veas. Empezamos con el seguidor, que es el grande. Le dicen también la tumbadora, el bajo, pero este sería el seguidor, que va a tener la afinación más grave. Este es el modo de tocarlo. Sería este también. El que te va a llevar la marcha, es la base. Tienes entonces punteador, que le dicen la mediana, punteador, le dicen erróneamente también seguidor. Entonces este te va a llevar también una marcha con el seguidor. Ese sería el punteador. Entonces tenemos el requinto, que es el que va a estar improvisando dentro de esa marcha. Va a estar improvisando, que es el que hace alboroto. Y a la hora de la confección, ¿el cuero y la madera son diferentes? No, la madera no cambia. Lo que te va a cambiar va a ser dimensión. Por ejemplo, en el requinto, la estructura va a ser un poco más gruesa. El herraje va a ser un poco más elaborado y más grueso también. Como los tornillos, cuestión, porque tenemos un cuero más gordo. Pero en los otros dos sería más o menos normal. Usar unos tornillos más pequeños. La caja del pandero puede ser más espesa también. ¿Puedes dar algo de ritmo ahí con los panderos? A la hora de tocar nuestros ritmos de bomba y plena, pensemos en las manos que trabajan los instrumentos, en la historia detrás de ellos. Después de todo, es parte de lo que somos. Dueño de un talento que incluye una extraordinaria dosis de paciencia y curiosidad, el artista Quique Rivera Rivera cultiva con maestría la animación conocida también como stop motion. ¿Qué hacer en el que encontró el espacio idóneo para fusionar sus muy plurales inquietudes plásticas y cinematográficas? Pues este proyecto nace, yo tuve una entrevista con la doctora Lourdes Ramos, la directora del museo, y en esa ocasión le comuniqué mi interés de exponer en el museo, sometí una propuesta y me dieron la increíble oportunidad de exponer aquí mi trabajo. Y la intención de la propuesta es, yo trabajo la animación en stop motion, es una animación en la que cuadro por cuadro se va realizando una animación tomando fotografías de algo que tú vas manipulando. Y tomas una nueva fotografía, entonces cuando pones esas fotos en secuencia, tú ves el movimiento y no ves la intervención. Entonces de esa manera se puede crear el movimiento. Pero ¿qué pasa? Este tipo de animación, para yo poder hacerla, hay un trabajo físico de construcción bien amplio que da paso a una película finalmente. La película es un archivo digital, ¿verdad? Plano, que se proyecta, pero se pierde el arte plástico que se fabricó para que esa película fuese posible. Entonces esta exhibición, traigo cinco animaciones de mi trabajo desde el 2010 hasta el 2014, y traigo los objetos y las esculturas y los títeres que yo usé para crear esas animaciones. Pues yo estudié en la Universidad de Puerto Rico cine, comunicación audiovisual y a la vez escultura. Entonces durante mis años de bachillerato estuve tomando clases de diferentes disciplinas de las artes visuales, la fotografía, el cine, estaba la escultura, el dibujo. Y siempre he encontrado con este dilema de que no había una manera de yo poder dedicarme a todas. O sea, como si yo me dedicaba a la fotografía, iba a desatender quizás la escultura, si me dedicaba a la escultura. Siempre estaba esta cuestión de que todas son carreras sumamente sacrificadas. Entonces yo quería pues hacerlo bien y no quería como que ser part-time en diferentes disciplinas. Y de repente un día pues entré en comunicación y como en contacto con lo que es la animación de stop-motion y descubrí que es un medio en el que necesitas de todas esas disciplinas para poder crear un resultado final. O sea, está todo lo que es el diseño de sonido, que me encantaba, la música, está la fotografía, la iluminación, está la escultura, todos los procesos plásticos que me interesaban. La colaboración nace, yo en el 2011 me fui para California, estudié mi maestría en animación experimental. En ese momento pues yo le hice un acercamiento al grupo Calle 13 porque admiraba muchísimo su trabajo. y pensé que sería una oportunidad increíble para mí de poder aportar al proyecto de ellos si me daban la oportunidad de hacer una colaboración que yo pudiese empatar con mis trabajos escolares. Entonces así eran las ideas, fue mi proyecto de tesis en la universidad. A René le encantó mi trabajo, le gustó y nos estuvimos reuniendo durante esos años y que duró mi maestría, que era justo cuando yo estaba escribiendo el disco nuevo y pues el resultado final pues fue así eran las ideas. El personaje nació, René tenía ya una idea de ese personaje que quería trabajar, que originalmente se llamaba el cirujano del tiempo. Y pues nosotros tuvimos una serie de reuniones en las que íbamos discutiendo quién era este personaje y por qué era quien era. y básicamente íbamos pues conversando y dándole forma dentro de la posibilidad de lo que se podía hacer con animación, la posibilidad que se podía hacer dentro de la música, de lo que él estaba escribiendo. Y nada, fueron unas sesiones, largas sesiones de muchas reuniones en las cuales poco a poco íbamos definiendo elementos que componían y que explicaban a este personaje. Cada proyecto que yo hago es como, me estoy poniendo a prueba en algo que no he hecho antes. De esa manera pues como que siempre hay un progreso, porque es como ir a la escuela. Para mí cada proyecto es una escuela nueva. Y entonces en el proceso te aprendes muchísimas cosas, o sea, cosas que no habías puesto a prueba, cosas que descubres que podrías llevar aún más allá. En ese sentido yo pienso que es un escalón natural cada nuevo proyecto. Cuando vean la exposición, que también una de las cosas interesantes es que se va a ver una cronología de mi trabajo y cómo pues cada proyecto pues tiene su mundo y cada proyecto pues aumenta el nivel porque ya hay un conocimiento adquirido y que se sigue sumando de proyectos anteriores. En ese sentido yo pienso que será un paso natural, ¿verdad? Mientras yo mantenga esta actitud de seguir retándome. Y también, bueno, los otros proyectos, mi proyecto de primer año en la Universidad de California se llama El Delirio del Pez León, que es también un proyecto que ha estado en más de 32 festivales internacionales y se ha ganado seis premios también en esos festivales, que también pues ha adquirido cierta visibilidad, bastante visibilidad. Y ahora con Hacienda en Soledad pues también tiene un buen currículo ya de festivales que pues es un proceso acumulativo, digamos. Ya el próximo proyecto pues yo espero que también pues se siga sumando a lo que viene y ese bagaje pues ayuda a hacer crecer el proyecto de mi trabajo. En breve regresamos con la parte final de ADN Boricua, porque esto es lo que somos. Aunque en algunos meses del año nos llegan las brisas frescas, aquí la verdad el calor no se va nunca y pocas cosas tan deliciosas para refrescarnos como un limber. ¿Cuáles son los secretos para su preparación? ¿Cuáles son los sabores más populares y cuáles los más extraños? Veamos el siguiente reportaje. El secreto de hacer un buen limber lógicamente es usar ingredientes naturales, es lo primordial. Pues además de eso pues siempre tratar de mantener la misma receta, que todos pues te salgan iguales. Bueno, yo llevo como 20 años ya conociendo más o menos cómo se hace un limber. Aquí se pueden hacer aproximadamente de 15 a 20 variedades, incluyendo de aguacate, de batata. Ciertamente los siroes no los usamos porque, como te dije anteriormente, todo tiene que ser natural. Porque el éxito de nuestro negocio y por el cual los limber tienen auge, es por eso mismo que son completamente naturales. Pues el de coco es el número uno, el de fresa se vende muy bien, el de mango, el de piña, piña colada. Te diría que son de los más que se venden. Este es un tipo de negocio, que como sucedió en los tiempos de antaño, la gente va usando el dinerito de acuerdo a cómo va entrando. En esa misma medida, pues tú vas incrementando el, vamos a decir, la cantidad. Y en la medida pues que vendes más, pues te va a entrar un poquito más de dinero. Pues ciertamente, si logras tener éxito, pues te daría muy bien para vivir. Cualquier persona puede hacer limber, pero hacer un limber de calidad y mantener un balance de gusto en cuanto al cliente. Y aquí los clientes son muy exigentes. Aquí para hacer cada porción de cada variedad del limber, hay que estarlos catando como si fuera vino. ¿Ves? Porque el día que no te sale una mezcla igual, el cliente te lo hace llegar, te dice, mira, estos no te quedaron igual. ¿Ves? Por ende, pues tienes que tratar de mantener una mezcla que sea uniforme todo el tiempo. Tradicionalmente, pues siempre hemos tenido las abuelas haciendo limber. Cuando yo era niño, pues yo conocía los limber por mi abuela. Y lógicamente, pues alguien tiene que seguir la tradición. Y en este caso, pues me ha tocado a mí. Yo la he seguido pasando con mis hijos, además aquí con las muchachas que son las que confeccionan los limber en la cocina. Pues trataremos de mantenerla. Hemos llegado al final de esta edición de ADN Boricua. Pero recuerde que usted y yo tenemos una cita con nuestra cultura muy pronto. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales bajo aroba ADN Boricua. Y hasta la próxima. ¡Gracias!